Presidente, doy lectura al dictamen único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública en su carácter de coordinador del Ejecutivo de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana a presentar a esta soberanía un informe detallado sobre los avances, costo total, estimado y erogado, viabilidad del proyecto y en su caso, fecha de finalización del monumento conmemorativo denominado Estela de Luz. Es todo, señor presidente.